¡Hey! Bienvenidos a Tec. ¿Se nota que ya estamos navideños o no? ¿Ya se nota? Yo siento que nos falta un poco de espíritu navideño. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A la cámara le faltan un par de bolas, o sea, para que termine de adornar su arma. Oye, ¿cómo estás? ¿Te gusta nuestra decoración? Ahora te vamos a contar de dónde, porque si es que te interesa decorar tu casita también. Y por supuesto tenemos tecnología, cosas curiosas y un momento buenazo para que compartamos juntos en Tec. Así es, y vamos a empezar con algo que nos encanta, los virales pets. Por ejemplo, un perrito que está súper, súper emocionado de ir a un parque de diversiones. Pero un parque de diversiones no es perro, o sea, uno real, así de humanos. Una señora que dice que su perrito le habla y ella totalmente tiene comunicación fluida con él. Y un perrito pintor, o sea, vendría a ser como un perrazo, Picasso. Bonito, y hoy venía, pero arriba, la vieillísima. Estos son los virales pets, ahí se va. Un perro picazo, perrazo, ¿qué es? Entramos al último mes del año y no podíamos cerrarlo sin ver a los protagonistas más lindos y graciosos de los videos que conquistan el internet. Así llega esta nueva recopilación de los siempre necesarios virales pet para terminar el 2022 con una sonrisa. Vamos a verlos. Empezamos con este feliz perrito que está súper emocionado por ir a la feria por primera vez y subirse a sus atracciones. Ya no se quería bajar. Sí que se divierte. Incluso no se quería bajar del carrusel, aunque ya haya terminado. Ahora veamos a este otro perrito que tiene un talento especial, pues su dueña asegura que puede hablarle. Y así parece porque en este viral le pide un pan para comer. Mi perro me habla. ¿Qué quieres comer? Ah, y el amor por nuestras mascotas hace que creamos de todo. ¿Qué quieres comer? Un pan. ¿Quieres un pan? Y continuando con los lomitos y sus dueños, mira a este fiel compañero pasando el rato con su dueña artista y creando pinturas juntos. Entre los dos se ayudan mutuamente. Una verdadera amistad. Porque una dosis de mininos también es necesaria. Mira este conjunto de videos graciosos protagonizados por estos traviesos y divertidos gatitos. No pueden ser más ocurrentes. Para terminar, nos ponemos en modo navideño, al igual que estos perritos quienes fueron a ayudar a sus dueños a envolver los regalos. Pero resulta que ellos eran el regalos. La mejor sorpresa de Navidad. De esta manera, termina nuestra nueva recopilación de los virales PET del mes. Cuéntanos, ¿cuál te gustó más? Por eso son tan exitosos los videos de gatitos, porque son graciosísimos ver todas las travesuras que hacen. Y en esta época del año, que los árboles ya están puestos, peor. Todo el mundo está poniendo videos de los gatitos arañando y saboteando el árbol de Navidad. Bueno, si tú pensabas lo que veíamos hace unos años en YouTube, con los famosos youtubers, es la imagen de un chico o chica que está en su cuarto, con el fondo así de su habitación regular, hablándole a la cámara y contando cosas de su vida de una manera muy rudimentaria, pero ingeniosa, al punto de que ya estos chicos empezaron a ganar mucho dinero, a hacerse famosísimos, y ahora han pasado de eso rudimentario a producciones enormes que no tienen nada que envidiarle a un estudio de televisión con cámaras, luces, producción, efectos especiales y más. Así es, la evolución del término YouTuber es increíble, cómo ha ido en aumento, y ahora vemos a los chicos en escenarios increíbles, etcétera. Y la verdad que me encanta, porque uno cuando empieza a mejorar no solamente en sus contenidos, también tiene que mejorar la imagen de lo que ve y lo que ofrece, porque es lindo ver cosas lindas. Así que vamos a ver la evolución de YouTube. ¡Excelente! Desde su debut en el 2005, la plataforma de videos por excelencia YouTube ha cambiado mucho en más de un aspecto. Pero además esta web, la segunda más visitada de Internet después de Google, cuenta con sus propias celebridades, los populares YouTubers, que también han ido evolucionando con los años. ¿Cómo veremos en esta nota a la que no debes dejar de darle play? En el primer video publicado en YouTube, uno de sus fundadores, Javed Karim, simplemente habla de unos elefantes en un zoológico durante unos pocos segundos. Y si comparamos dicho video con cualquier publicación de un YouTuber actual, notaremos lo mucho que ha mejorado la calidad de lo que vemos en esta plataforma. Y es que en los primeros tiempos de este portal, eran pocos los creadores de contenido audiovisual que podían contar con equipos y software que contribuyeran a un acabado más logrado. Pero con el transcurrir de los años, muchos YouTubers han podido acceder a cámaras cada vez mejores, programas de edición de video más accesibles y amigables, drones, equipos de iluminación y otras herramientas con las que han conseguido que sus publicaciones ya no tengan nada que envidiarle a la televisión. Sin embargo, el actual auge de los YouTubers no solo tiene que ver con el avance de la tecnología, sino que va de la mano con los importantes recursos económicos con los que ahora cuentan los más exitosos gracias a la publicidad y a la monetización. Y que han permitido un notable salto de calidad en los videos, ya que con más dinero se pueden adquirir mejores gadgets y contratar a todo un equipo de personas. En la actualidad, los YouTubers pueden obtener considerables ganancias a través de Google AdSense y otras diversas modalidades, pero no siempre fue así. Si bien el término YouTuber se usa en inglés desde el 2006, los primeros YouTubers no tenían expectativas económicas ni deseos de fama. En los inicios, gran parte de los contenidos eran hechos en casa y producidos por simples aficionados sin forma de ganar dinero en este sitio. Pero poco a poco, la publicidad fue invadiendo la plataforma y en el 2007, YouTube lanzó el Programa de Socios, que permitía que canales con ciertas métricas ganaran dinero con los anuncios publicitarios insertados en sus videos. Con esto, las personalidades de YouTube se comenzaron a profesionalizar y pudieron empezar a ganarse la vida en la plataforma. Y con el tiempo, las marcas se dieron cuenta de que es mucho más atractivo, creíble y hasta barato que el propio YouTuber sea quien impulse el producto en sus publicaciones. Y ya sabemos que los videos de Internet son lo más consumido por las nuevas generaciones. Así, en la década del 2010, la capacidad de los YouTubers para conseguir fama y riqueza aumentó considerablemente. En el 2010, la persona con más ingresos de YouTube era el creador de la serie web Annoying Orange, Dane Bodihimer, con ingresos de 257 mil dólares. Cinco años más tarde, el popular YouTuber sueco PewDiePie ya facturaba 12 millones por temporada, lo que era más de lo que ganan algunas estrellas de Hollywood. El año pasado, el famoso Mr. Beast ganó 51 millones y tan solo tiene 24 años. Mr. Beast, quien ha acabado con el largo reinado de PewDiePie y es desde hace algunas semanas el influencer con más seguidores en YouTube, es un excelente ejemplo de cómo han ido evolucionando los YouTubers. Conocido por sus divertidos retos en los que regala millonarios premios, Mr. Beast publicó sus primeros y humildes videos a los 13 abriles y le costó varios años volverse viral, pero cuando despegó, abandonó la universidad para dedicarse a ser YouTuber. Y en la actualidad, cuenta con un equipo de 30 personas que manejan su marca, entre ellas, varios de sus amigos de infancia. Hoy, muchos niños y adolescentes afirman que de grandes quieren ser YouTubers e influencers. Nada mal para una actividad que recién nació en este ciclo. Aunque, como en todo ámbito de la vida, son muy pocos los que logran un éxito descomunal. Pero sin duda, la profesión de YouTuber ha alcanzado un profesionalismo y un prestigio impensables hace unos cuantos años atrás. Definitivamente son pocos los YouTubers que pueden vivir 100% de sus vistas, de sus patrocinios, etc. Si bien hay bastante gente también que se queja un poco de que hay algunos que están más enfocados en el lado audiovisual y ya no tanto en los contenidos como eran al comienzo de sus carreras, igual yo creo que YouTube es un lugar donde encuentras realmente de todo y para todo. Así que, nada, ahí está, la evolución de los YouTubers. Bueno, cuando tienes control de tu propio tiempo, siempre vas a poder destinar parte de él a lo que más te gusta y te apasiona. En mi caso, me gusta la decoración, me gustan la tecnología y también me gustan los videojuegos. Amo jugar Pokémon, por ejemplo. Así que, si tú vas a estudiar en una universidad, te recomiendo que elijas una en donde te den horarios flexibles, como por ejemplo la autónoma. Aquí vas a poder estudiar, por ejemplo, en el turno de mañana, en el de noche o fines de semana, ya sea en modalidad presencial o semipresencial. Toma una buena decisión y estudia en la Universidad Autónoma del Perú. Aquí tienen pasión por tu futuro. Cierre de inscripciones, 14 de diciembre. Esta semana conversamos con una psicóloga especialista en el tema de pantallas y los niños. Un tema que está muy, muy actual en estos momentos y donde ella nos explica un poquito cuáles son los pros y los contras y qué tips podemos aplicar para lograr un equilibrio saludable. Así que, presta atención. El uso de la tecnología trae consigo, sin duda, un cúmulo de estímulos para los humanos. Pero, ¿son estos beneficiosos para niños pequeños? ¿O son más bien perjudiciales? ¿O, en todo caso, a partir de qué edad es recomendable el uso de estos dispositivos? Pues, como no todo en la vida es blanco y negro, a continuación averiguaremos los pros y los contras de introducir las pantallas a niños que han nacido ya en una generación completamente digitalizada. Muchos papás, de repente, les dan a sus hijos el celular o la tablet para que los dejen tranquilos y ellos poder avanzar con sus cosas. Pero, de repente, están cometiendo ahí un error al incentivarlos con las pantallas desde tan chiquitos. Entonces, cuéntame un poco, ¿a partir de qué edad, precisamente, es recomendable ya darles estos instrumentos? No se le puede exponer hasta antes de los dos años a un bebé, a un dispositivo. Y si es un espacio de tiempo pequeño, ok, se podría usar en una situación desesperada, pero en lo posible tratar de evitar una pantalla en menores de dos años. ¿Por qué antes de dos años no es recomendable? Más que todo por el tema del desarrollo cerebral y especialmente todo lo que tiene que ver con los sentidos. El cerebro de un niño, cuando nace, es inmaduro. No llega ni siquiera al 25% de su desarrollo. Y en el primer año de vida, desarrolla hasta un 80%. Entonces, ese es el periodo más sensible. Y los videojuegos, por ejemplo, son rapidísimos. Entonces, si un niño desde muy pequeño se acostumbra a esa interacción, a ese estímulo tan difícil de resistirse, que me sobreestimula como si fuera una droga, no voy a querer otra cosa. Es por eso la recomendación. Hemos hablado de niños pequeños, pero cuando ya el niño va creciendo, las condiciones deberían ir cambiando. No solo porque sus gustos e intereses van mutando, sino también porque varían sus necesidades. De cero a dos años, limitaron lo posible. De dos a cinco es una hora, hora y media máximo el día. Ahora, ya con niños mayores de cinco años, los que ya están primaria, básicamente, revisar contenidos y el tiempo. Tú le dices una hora al día, es como que, mamá, no, ¿cómo va a ser? Yo quiero jugar todo el día. No. Primero hay que almorzar, hay que bañarse, hay que hacer la tarea, o el fin de semana no hay pantalla porque vamos a salir. Y ya en adolescentes, bueno, ya es otro tema, ¿no? En adolescentes, el adolescente va a querer tener la posesión total del equipo. Mi recomendación es que si va a haber un equipo, un celular que va a ser utilizado por un adolescente, no les den inmediatamente líneas abiertas o con datos ilimitados. Ellos tienen que aprender a dosificar su consumo. Sin embargo, no se trata de satanizar las pantallas, porque, como dijimos, el uso de ellas también puede ser beneficioso en algunos sentidos. Hemos hablado un poco más que nada acerca de los contras, pero ¿cuáles son los pros de las pantallas? Dependiendo de la edad y de los contenidos que vea. Lo positivo del videojuego es que te permite compartir. También aprender a manejar la tolerancia y la frustración. El animarte a hacer algo, ¿no? A conseguirlo. Los chicos se aburren a veces en el día a día porque sienten que no hay estímulo suficiente. En el videojuego, ¿qué tengo? Tengo la música, tengo la imagen, tengo esta sensación de velocidad de conseguir, ¿no? Que me aparecen las moneditas, las estrellitas, ¿no? Me engancha. O incluso, a veces hay adultos que tienen sus juegos en su celular. También sería importante que, ah, ya sí, así como a ti te gusta ese juego, a mí me gusta este juego. O sea, no tendría nada de malo que un adulto le diga, bueno, yo tengo este juego, pero yo lo juego cuando estoy libre. Entonces, no todo es malo, hay cosas positivas, pero si te das cuenta, tiene que haber adultos involucrados y comprometidos en el bienestar de los niños. Pero, ¿por qué es importante dosificar su consumo? ¿Cómo? Pues, en primer lugar, para no generar una dependencia que traspase las barreras de lo normal. Y, en segundo lugar, para no afectar la socialización de los niños y adolescentes, ya que la idea es que estos disfruten y, por tanto, prioricen las interacciones presenciales antes que cualquier cosa que nos puedan ofrecer las pantallas. Ahora, hablemos un poco acerca del tema de la socialización. Bueno, creo que con la pandemia y con la cuarentena y todos los límites que hubo en estos primeros meses del confinamiento, se empezó a ver eso. O sea, los niños, en estos dos últimos años, en especial los más pequeñitos, no les quedó más opción que refugiarse en las pantallas. Y no solamente a ellos, sino también a los adultos. Nosotros, como adultos, hacerme a culpa. Segundo, si ya salimos de esa época difícil, pero se generó la dependencia, ¿no? Entonces, ok, perfecto, vas a jugar con la pantalla de tal hora a tal hora, un tiempo predefinido, pero cuando salimos al parque es una zona sin pantallas. ¿Qué recomendación de repente le darías a los papás para manejar este tema de las pantallas con sus hijos? Tenemos que organizarnos. Es importante de que cada familia establezca sus tiempos de pantalla y no pantalla. O los lugares de la casa donde hay pantalla y no hay pantalla. O sea, si vamos a comer y, bueno, por ejemplo, es algo que podemos ver todos o es algo, una noticia importante que se dio ya, bueno, la pantalla. Y en otros momentos, no. Tratar en lo posible que las cosas básicas como es la alimentación y el compartir en familia tengan horarios definidos. O incluso para jugar, lamentablemente, Estefanía, a veces tenemos que llegar al punto de agendarlo. Porque es importante. Así como agendas tu viaje, es importante agendar por lo menos unos juegos, unas cosas pequeñitas, dinámicas de media hora, 15 minutos, 20 minutos. Algo que te permita tener esa interacción. O si ya va a ser un videojuego, bueno, me doy el tiempo de explorar ese videojuego con mi hijo. No dejarlo y que ya, él se autorregule. Porque eso no existe. Pues bueno, como siempre decimos aquí, lo importante es encontrar un equilibrio, ya que los gadgets no son malos en sí mismos, tomando en cuenta sobre todo las múltiples ventajas de las que hemos hablado en esta nota. Sino que lo que sí puede resultar perjudicial es el mal uso de estos. O más bien, el abuso. Así que, padres, ya lo saben. Dosifiquen el tiempo y supervisen los contenidos que sus niños y adolescentes consumen frente a las pantallas. Y, lo más importante, establezcan acuerdos desde el principio para evitar malos ratos. En unos años, sus retoños lo agradecerán. Bueno, como hemos escuchado al especialista, es bien importante limitar el uso de pantallas, encontrar el equilibrio, activar todos los controles parentales y, sobre todo, incentivar que los chiquitos salgan, vayan al parque, se ensucien, estén socializando con todos los niños que puedan. La verdad que ahí es donde van a realmente enriquecer todo el tema social, emocional y, sobre todo, también inmunológico. Así que, nada, ya lo saben. Menos pantallas, más tiempo fuera. Sí, porque a mí me dio mucha pena que estuve paseando a mi perrito por el parque el otro día y había como un niñito como de 5 o 6 años, sentado en el grass, así. Ay, no. Y yo decía, pero, en el parque. Pero ese niño, en vez de estar correteando, jugando, viendo los bichos, los plantas, los pájaros. Entonces. Así. Obnubilado con la pantalla. Así que ya lo saben, papás. Bueno, ¿qué tal, hablando de pantallas, pero de otro tema, qué tal si empezamos a descargar aplicaciones para los viajeros? Ya comienza la temporada de vacaciones y te pueden ser muy útiles. Exacto. Vamos a ver un montón de aplicaciones para viajes, ya sea tours, para que veas qué requerimientos te pide cada país de acuerdo a tu pasaporte, etc. Así que a descargar viajes. Y a descansar también. Y a descansar también, pero para viajar. O sea, por ejemplo, si te vas a ir de viaje. Claro. Ya, mira, esta de acá, por ejemplo, es una aplicación buenísima que he encontrado y es súper útil. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que es una aplicación para ver si es que necesitas visa para diversos países. Así que si estás planeando, por ejemplo, hacer un viaje y no tienes idea, ahora te vas a ir a fiestas. O si estás ya para un viaje, pues en el futuro, básico, infaltable tener esta aplicación. Te da toda la data. Sí, porque hay muchos países que no te piden visa y tú ni te enteras. Después vas a hacer tu trámite y te dicen, Ay, entonces te puede pasar nomás. Vaya nomás, subas al avión nomás. Exacto. Bueno, ya, mira, chequea, se llama Passport Index. Esta app tiene una genial interfaz en la que podrás visualizar la documentación que requieres para los diversos países del mundo según tu pasaporte y nacionalidad. Puedes buscar el tuyo por orden alfabético, tu localización o incluso escanearlo. Mira aquellos países para los que cuentas con acceso libre, los que requieren un trámite menor y los que sí exigen visado. Otro atributo interesante es que te permite comparar pasaportes en caso cuentes con más de uno. Oye, y súper detallada. Es un éxito, te la recomiendo full, así que ya saben, bájenselas y quieren viajar. Ahora, si tú ya quieres que la tecnología te ayude, es, imagínate como tener un asistente personal que te pone todo en orden para el viaje. ¿Qué, virtual? Sí, no te creo. Como un chato Tony, pero eficiente y virtual. Y que no come encima, no es que te está dándole almuerzo y todo. Ya, ¿cómo se llama? ¿Pero para viajes? Para viajes, es perfecto. ¿Cómo se llama? Mira, se llama Up in the Air. Up in the Air, ay, qué buena. Este será tu mejor asistente de vuelo personal. Acá puedes ver el estatus en tiempo real, obtener consejos para el aeropuerto y mapas de navegación. Además, recibirás alertas en caso de cambios. Podrás saber sobre la documentación requerida, el clima de dónde despegas y a dónde llegas y mucho más. Escanea tu equipaje de mano con realidad aumentada. Haz un seguimiento de tu vuelo, revisa tus millas de fidelización y agrega su widget para que no se te pase ninguna conexión e indicación de la aerolínea. Oye, qué chévere, porque veo que puedes hacer cualquier cambio, monitorear el recorrido, si se te cambia el horario. Conexión, esto para que no se te vaya a escapar alguna conexión en el aeropuerto o bus o tren, lo que sea, al toque. Básico, me gusta. Oye, pues ¿sabes que hay gente que es súper así, organizada y desde antes de subirse al avión ya quiere tener los tours de los museos, de los restaurantes, todos los teatros, todo así, pero exacto, pero maniáticos. Sí, sí, sí. No soy de ese caso, pero sí he usado varias veces, tampoco, no somos ese tipo de viajeros, pero sí. Lo que pasa es que a veces cuando tú eres jefe de familia y tienes un gran grupo, en verdad sí necesitas tener un orden porque si no, no haces nada en todo el viaje. Entonces, bueno, para eso y tener un, digamos, una organización en todos los recorridos, con tu guía, con todo, hay una aplicación buena que se llama Get Your Guide. Como consigue un guía. Exacto, ya, pero es bien chévere, mira, te lo va a pasar. Porque a veces también pues provoca su tour guiado para no estar pensando, exacto, ya mira, Get Your Guide. Con esta app podrás viajar sin estrés, solo coloca dónde viajas y te mostrarán los mejores tours y lugares turísticos en tu destino. Sin importar el tipo de viaje que estés realizando, esta app te dará opciones familiares, de aventura, de fiesta e incluso aquellas joyitas escondidas en cada ciudad. Encuentra las mejores actividades cercanas a ti, lee las opiniones, añade las que más te gusten a tus favoritos y reserva tus entradas electrónicas. Oye, qué chévere, además, con tu ubicación te puede armar los planes de acuerdo a donde estés. Es un éxito. Oye, tú deberías usar esta aplicación para armar ese tour de esos hoteles lindos que el FIBA... Oye, ya sé, el tour del té. ¡Te pasa! ¡Qué buena idea! ¡Te mueres! ¡Te mueres! Voy a armar ahorita en Get Your Guide ese tour del té. Ágale, por favor. ¡Te pasa! ¿Qué harás? ¡Te quiero mucho por esa idea tan fascinante! ¡Te! ¡Te has tenido! Ahí teníamos Passport Index, Get Your Guide y Up in the Air. Así que full apps para viajeros. ¡Buenas hoy! Hablando de viajar, ¿qué tal si nos vamos al espacio? Sí, la nueva carrera espacial ya empezó y ¿cuáles son los planes de Estados Unidos y empresas privadas para volver a la Luna? Hablamos de eso después de la pausa. ¡Bien! Tras cuatro cancelaciones desde agosto, la NASA lanzó el miércoles 16 de noviembre la más ambiciosa de sus misiones desde la llegada del hombre a la Luna en 1969, Artemis I. El SLS, el cohete más potente del mundo, despegó sin tripulación desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando el gran regreso de los Estados Unidos a la carrera espacial. Estamos de vuelta en TEC y bueno, lo que hablábamos antes de ir a la pausa es la conquista del espacio, nuevamente toda esa iniciativa de distintas agencias espaciales del mundo para volver a poner un hombre en la Luna. Y el término astronauta uno podría pensar que es el nombre genérico de las personas que van al espacio. No, resulta que astronautas es solamente los norteamericanos, los rusos se llaman cosmonautas y ahora que los chinos han entrado al juego se llaman taikonautas. Imagínate, qué interesante. Bueno, a raíz del proyecto Artemis, ahora todo el mundo está compitiendo por llevar al hombre a la Luna nuevamente, 50 años después del primer alunizaje. Es el término. Bueno, la cosa es que ahora la empresa privada, los chinos, los americanos, todos están en esta competencia para ver quién es el primero nuevamente después de 50 años. Así que vamos a verla. ¿Cuáles son los planes de la reconquista del espacio? Ahí va la nota. Tras cuatro cancelaciones desde agosto, la NASA lanzó el miércoles 16 de noviembre la más ambiciosa de sus misiones desde la llegada del hombre a la Luna en 1969, Artemis I. El SLS, el cohete más potente del mundo, despegó sin tripulación desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando el gran regreso de los Estados Unidos a la carrera espacial. Artemis es un hito para el desarrollo de la investigación del espacio porque aspira a ser la primera misión en poner a una mujer y a una persona de color en el suelo lunar y creará la primera base en el satélite. Si China no lo hace antes. Y es que casi 50 años después del fin de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la idea de una nueva disputa está más presente que nunca, porque el gigante asiático se ha convertido en un peligroso competidor. Lo cierto es que estos dos países buscan alunizar en un mismo sitio, el Polo Sur. En enero del 2019, China se convirtió en el primer país en posar un robot de exploración en la cara oculta de la Luna. Y este año, sus científicos identificaron restos de agua a partir de muestras lunares e imágenes recogidas por la misión Chang'e-5. Concentrada en bloques de hielo bajo la superficie, sería uno de los varios recursos para explotar en su programa de colonización y para usarse en la Tierra. La NASA investiga cómo convertir el suelo lunar en agua potable y oxígeno respirable de cara al regreso de astronautas estadounidenses a la Luna a bordo de Artemis III en el 2025. Mientras que la Administración Espacial Nacional de China piensa enviar la misión Chang'e-7 un año antes. Ambos países tienen como objetivo construir bases lunares en el Polo Sur de la Luna desde el 2030. Al parecer, sin cooperar entre ellos, por lo que es posible que se cree cierta tensión en el desarrollo de sus misiones lunares. Según los expertos, China está avanzando rápidamente, pero tecnológicamente están todavía muy por detrás de la NASA, que cuenta con un presupuesto de más de 22 mil millones de dólares. Mientras que el de ellos fue de algo menos de 9 mil millones, tres veces menor, aunque han desarrollado nuevas naves y herramientas tecnológicas, además del motor más potente del mundo el año pasado. A pesar de esto, los estadounidenses los ven como una amenaza, afirmando que el país asiático quiere construir una base lunar y apoderarse del satélite como parte de un programa militar con la colaboración de los rusos. Y hablando del país liderado por Vladimir Putin, ¿qué pasa con Rusia en esta nueva carrera espacial? También buscan llegar a Marte y a la Luna, pero en septiembre se pospuso para el 2023 el lanzamiento de la misión Luna 25, su nave diseñada para la investigación del Polo Sur Lunar. Y con la guerra en Ucrania, el espacio parece haber quedado en un segundo plano. Pero hay otros actores en esta nueva carrera espacial. Empresas privadas dedicadas al transporte aeroespacial. SpaceX, de Elon Musk. Y el Falcon 9, su vehículo de lanzamiento que ha hecho numerosos viajes a la Estación Espacial Internacional con el objetivo de colonizar Marte. Y Blue Origin, de Jeff Bezos, que anunció el año pasado la construcción de una estación espacial, bautizada como Orbital Reef, que alojará turistas y expertos. Según previsiones, estaría terminada entre el 2026 o el 2027. La llegada a la Luna supondrá un antes y un después para la humanidad. Pero más allá de qué país logra llegar antes, es un territorio que no puede ser conquistado, por lo que tendrán que cooperar entre ellos para lograr sus objetivos en el espacio exterior. Y también porque nuestro satélite podría servir como un nuevo proveedor de energía y recursos. Además de la primera parada para futuros viajes tripulados a Marte y luego más allá. La nueva carrera espacial ha comenzado. Bueno, fascinante el tema realmente y seguro pronto ya veremos estas campañas espaciales, no hechas una realidad. La parte triste es que pese a la tecnología, pese a que ya están las ganas de hacerlo, siempre la política y las ansias de poder hacen que haya esta competencia, pues no que los chinos se disparan por un lado, la comunidad europea pregunta qué está pasando, porque hay un cuete sobre mi espacio. La NASA no dicen y están así. Me caen los escombros del satélite, de la nana, nadie sabe dónde van a terminar. Una locura. Tan bonito que es trabajar en equipo o con un bien común, la humanidad. Pero no, hay la exa competencia, pero enfermiza. Vamos a ver cómo termina. Mientras, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a una pausa, pero ya venimos con los videojuegos más vendidos de este año. Nos los trae Filip Chujo. ¡Eso! Estos son los 10 videojuegos más vendidos de la historia hasta ahora. En el puesto número 10 tenemos a Red Dead Redemption 2, con 46 millones de unidades vendidas entre PC, PlayStation y Xbox. Eso, continuamos en Tech y ya sabes que somos un programa multiplataforma. Sí, puedes ver contenido Tech no solamente aquí en la tele, sino en todas nuestras redes, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Así que síguenos por ahí para que no te pierdas nuestro contenido exclusivo, que está también en las redes. Es hora de ver la nota que nos trae Filip Chujo hoy acerca de los videojuegos más vendidos de la historia. Obviamente vamos a encontrar Mario Bros. y muchos otros más, pero ¿sabes cuál es el número uno, el videojuego más vendido de la historia de la humanidad de los videojuegos? Bueno, te lo cuento a continuación. Estos son los 10 videojuegos más vendidos de la historia hasta ahora. En el puesto número 10 tenemos a Red Dead Redemption 2, con 46 millones de unidades vendidas entre PC, PlayStation y Xbox. La épica aventura de vaqueros, donde seguimos la historia de Arthur Morgan en un enorme mapa de mundo abierto lleno de actividades que completar. En el puesto número 9 tenemos a la primera generación de Pokémon, que incluyen a las versiones rojo, azul, verde y amarillo, que suman alrededor de 47 millones de copias vendidas en Game Boy, Game Boy Color y Nintendo DS. Ahora, si suman todos los títulos de Pokémon, desde ese entonces superaría las 45 millones de unidades, sin contar que es la franquicia que más dinero genera en el mundo gracias a su merchandising. Luego viene el primer juego de Super Mario Bros. de la Nintendo Entertainment System de 1985, uno de los títulos más icónicos de todos los tiempos, que vendió más de 48 millones de unidades, lo que en su época salvó a la industria de videojuegos en Estados Unidos y permitió que Nintendo se estableciera como una potencia global en videojuegos. Y sumando las docenas de otros títulos en los que Mario aparece, tenemos cerca de 760 millones de unidades vendidas en videojuegos. Después pasamos al juego más vendido en la historia de Blizzard Entertainment. Overwatch es un shooter por equipo con carismáticos personajes que cuentan con diferentes habilidades que se lanzó en el 2016. Según reportes, supera las 50 millones de copias vendidas y es probable que este número ahora sea incluso mayor debido a que la secuela ahora está disponible de manera gratuita. De ahí regresamos a Nintendo con el icónico Mario Kart 8 y su versión deluxe que entre la Wii U y la Nintendo Switch suma más de 57 millones de copias vendidas. Y es que ¿quién no quiere arrancar un par de carrilitas para divertirse y lanzarse caparazones azules que posiblemente arruinen amistades? Ahora también se están agregando más pistas como contenido descargable y la Switch sigue subiendo en ventas, así que este juego todavía tiene para rato. En el puesto número 5 está el juego que popularizó el género de Battle Royale, Players Unknown's Battlegrounds. Y es que antes que Fortnite, antes que Free Fire y antes que Warzone, estaba PUBG que marcó la tendencia. Ahora los tiempos han cambiado y la mayoría de juegos Battle Royale son gratuitos, pero eso no quita que PUBG haya vendido más de 75 millones de copias desde su lanzamiento. En el puesto número 4 tenemos a Wii Sports de la Nintendo Wii. Y es que también este juego tuvo una ayudadita ya que venía junto a la consola y sus controles de movimiento que fueron una gran novedad en su momento. Y es que poder jugar tenis, bowling, baseball, boxing y golf desde la comodidad de tu sala hizo que este juego supere las 83 millones de copias vendidas. Y no podía faltar en esta lista un juego de GTA. Con más de 170 millones de copias vendidas, Grand Theft Auto V no solo es el título más vendido de la franquicia, sino que cuando se lanzó rompió 7 récord Guinness, generando más de 1.000 millones de dólares en tan solo 3 días. Y a pesar de haberse lanzado hace casi una década, siguen vendiendo y sacando el mismo juego en cada nueva generación de consola que sale, sin contar el contenido que agregaron a su modo online y al cual mucha gente juega a diario. Luego tenemos a Minecraft en segundo puesto con 238 millones de unidades. Este fenómeno global que inició en el 2009 por un programador en Suecia sigue siendo uno de los juegos más vendidos cada año. La simpleza del concepto de Minecraft de tener bloques casi ilimitados, poder crear lo que quieras, de conectarte con amigos para compartir tus creaciones y dejar que tu imaginación fluya apela a una audiencia mundial. Además, tiene una de las comunidades más activas en internet y muchos de sus miembros han creado cosas verdaderamente impresionantes con Minecraft. Y en el puesto número 1 tenemos al legendario Tetris. Este icónico videojuego nació en la Unión Soviética en 1984 y su creador no recibió ni un solo centavo por su creación hasta muchos años después que recuperó los derechos. La Tetris Company afirma que se han vendido más de 520 millones de unidades hasta la fecha y con la masificación de los smartphones es posible que este número siga en aumento por lo que es probable que Tetris sea el videojuego más vendido de la historia para siempre. Hace algunas semanas te mostramos cuáles fueron los inicios del creador, cómo así se imaginó y cómo se llevó a este éxito total de ser el videojuego más exitoso de la historia. Sin embargo, por muchos años él no pudo cobrar las regalías de Tetris. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso se agarró los derechos y ellos empezaron a recibir todo. Y ya después de muchos años llegaron a un acuerdo y ya por fin él pudo recibir sus regalías como debió haber sido desde el día 1. Le llegaron a un acuerdo y le dieron 3 rublos o la Siberia. Y el señor dijo, ya pues, ok. Vamos a hacer una pausa comercial y venimos con lo más asombroso. Las persianas motorizadas automatizadas brindan ahorro de energía, comodidad e iluminación inteligente, pero generalmente son muy caras. Olvídate de eso con Switch Bot Blind Tilt, que automatiza tus persianas usando energía solar por un bajo costo. Continuamos en TEC. Como ven, nuestra decoración navideña está hermosa. Si tú eres así de los que disfruta la Navidad, poner su casa bonita, tener cosas chéveres, darle tu toque personal. Bueno, toda esta decoración es gracias a Grupo Galdías, donde tienes además una cantidad de cosas por colecciones, por colores, por estilo clásico. Hay hasta una Navidad pink, imagínate. Todas las que quieran poner toda su casa pinkie, hay también. Hay de todo y la verdad que es muy lindo. Muchas gracias a Díaz por decorar el estudio de TEC, el estudio de Cinescape. Y ya saben que pueden ir a cualquiera de sus 3 tiendas aquí en Lima y pueden encontrar la dirección en su cuenta de Instagram. La verdad que hay cosas hermosas, como este renito. Ahí está. Y aparte de lo chévere que tiene también es que hay, si tú eres así de esos que haga usted mismo. Ah, sí, también hay un montón. También tienen todo separado. Tú mismo, por ejemplo, yo he hecho este centro de mesa. Te felicito, hermano, realmente. No está tan al centro, pero bueno, ahí está la idea. Ok, ¿qué tal si vemos lo más asombroso de la tecnología? ¿Tú eres de los que les encanta estar chorreando en su cama de apretar un botón y que se haga todo solo? Sí, a veces me provoca no hacer nada. Bueno, tus persianas pueden ayudarte. Vamos a verlo más asombroso. Que no me está tan al centro. Las persianas motorizadas automatizadas brindan ahorro de energía, comodidad e iluminación inteligente, pero generalmente son muy caras. Olvídate de eso con Switch Bot Blind Tilt, que automatiza tus persianas usando energía solar por un bajo costo. Este pequeño motor se conecta a la varita de las persianas para abrirlas o cerrarlas automáticamente según un horario establecido o el nivel de brillo que desees mediante un sensor de luz incorporado. Se opera con asistentes de voz y se puede agregar a las rutinas del hogar inteligente para que las persianas se abran automáticamente. Funciona con un panel solar que va en el exterior de la persiana y cuenta con una batería integrada que también se puede cargar a través de un cable USB tipo C y se comunica con la aplicación de smartphones Switch Bot para programación y control, algo muy útil para las personas con problemas de movilidad, especialmente con el control por voz. Con un precio de 70 dólares, Switch Bot es un ingenioso dispositivo que se está haciendo popular porque ya no requiere reemplazar toda la persiana. No hay duda. Contar con un asistente económico que elimine la rutina de abrir y cerrar persianas es... ¡Asombroso! Ahí teníamos el Switch Bot Blind Tilt. Este aparatito que hace que puedas maniobrar tus persianas sin necesidad de, pues, toda la conexión, jalar un punto de luz, dejar una cachimba, todas esas cosas. Parecía que te habías olvidado, pero no. No, no, no. Switch Bot... Lo hiciste pausado para que la gente apunte. Exacto. Aquí, gracias. Pero bueno, estamos por ahí. Oye, mira esa maravilla que tengo acá. Estás buscando ya regalos de Navidad. De repente tienes un amigo secreto, un intercambio. Podría ser un regalazo. Son los Tech Bots. Súper tecnología, totalmente táctil. Mira el Switch chiquitito. Los audífonos se cargan solos junto al case. Así que tienes batería un montón. Este es el código QR. Te invito a que escanees con tu celular. Abre la cámara, escanea el código y tienes toda la info y te lo mandamos a tu casa en cualquier parte del Perú. Para ti o para regalo, buena opción. Se acabó nuestra horita tecnológica, pero ya sabes que Tech lo puedes encontrar en todas las plataformas y además con contenido exclusivo para redes llamado Tech Plus. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos nuestra página web. Estamos en todas, hasta en Telegram. O sea, todo, todo. Y Bruno y yo obviamente también estamos en Instagram y en TikTok. Así que síguenos por ahí también para estar conectados toda la semana. Eso, gracias por vernos. Nos siguen en Sintonía América y nos vemos la próxima. Chau. Chau. Oye, qué cosa, ¿no? No, no.